Y comenzamos a ver este programa con todos, ¿sabes por qué? Porque nos traslamos a la ciudad de la costa, donde estuvimos disfrutando de la inauguración de una nueva pizzería de Madrid. De Madrid que tiró la casa por la ventana, las pizzas por la ventana, ¿sabes por qué? Estuvieron muchas personalidades ahí, como Luis Alberto Carvallo, Alejandro Figueredo, bueno, varios compañeros y colegas del canal 41210, estuvieron todos juntos. Y ¿sabes quién estuvo ahí cubriendo? Nosotros, Free Time, presenta. Presenta, Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870. Nuevo local, bienvenido a nuestro programa. Felicitaciones por él, quedó precioso. Bueno, muchas gracias. Están todos invitados acá en el kilómetro 26-200 sobre San Atasio. Y las puertas están abiertas los jueves, viernes y sábado para venir. Somos muy amigos con Gonzalo, tanto yo como Maxi, la Cruz, Rafa, Cotero. Somos todos muy amigos de Gonzalo hace muchos años. Laburamos mucho con él, aparte de ser amigos, porque vamos a de Madrid al original, al primero, que está a unos kilómetros acá, kilómetro 23 de San Atasio. Vamos siempre ahí, hace mucho tiempo a hacer varios shows. Y cuando Gonzalo dijo, abrimos otro nuevo, pero escuchame, ¿cómo no vamos a venir todos nosotros? Que somos clientes, amigos, laburamos ahí. Hay que estar ahí como sea. Me encantó, estoy charlando ahí con toda la barra. La verdad que está divino el lugar. Está muy bueno. Bueno, laburando full. Laburando full, haciendo un poco de tele, un poco de radio, trabajando mucho con la gente de la música que me gusta. Así que, sí, sí, disfrutando mucho. Podemos decir que estamos festejando también la victoria. Nos juntamos para eso, es la verdad. Es que en verdad, recién, bueno, anoche tuve una cena con papá y eso. La noche mismo de la pelea fue como, yo estaba muy cansada. Me conté que fue con mi familia, pero hoy es como la vez que estoy más distendida y más alegre y más disfrutando. Contame, la experiencia, divino. Bueno, ganar siempre es... Sí, increíble. Aparte, estuvo lindo porque tuvimos una muy linda preparación con todo el equipo. Tengo un equipo muy lindo que se formó una energía divina y todo lo que era la previa, bueno, el entrenamiento y todo lo que fue la preparación para la pelea fue espectacular. Llegamos a un momento súper óptimo que se te da confianza y tranquilidad a la hora de pelear. Y todo lo que fue la previa, mismo en el Palacio Pañarol, que era mi vuelta ahí, que hacía más de cinco años que no peleaba ahí. Volver a estar en esos camarines que tengo pila de recuerdos buenos y de los no tantos. Era como algo muy intenso, muy fuerte. Y nada, lo vivimos súper lindo. Fue la verdad que toda la noche fue todo mágico. Viste lo que es esto, está divino. Te acuerdas de una avenida, estás acá, cuando la gente está viendo el Montevideo, cuando va allá para... ¿Quieres un show también? ¿Podemos... ¿Mañana? ¿Mañana? Esto sale el sábado. Estamos en vivo en este momento. Cuando usted vea esto, ya estuvo al otro día a inaugurar Sebastián Armada. Nos arrancamos con chiquita. Chiquita sí porque Armada es chiquito. Pero en Buenos Aires, groso. A Sebastián Armada. Se viene el karaoke del Rusito. ¿También va a haber karaoke, party karaoke con el Rusito? No me comprometo que sí. Vamos a hacer el karaoke del Rusito. El karaoke del Rusito. Esto es como quien dice, él es mi representante. Vos todos arreglan con él. ¿Tienes que hablar con él? No. ¿Tienes que hablar con él? Se viene el karaoke del Rusito. No decimos cuándo, así la gente viene, porque si decimos cuándo, ese día capaz que no viene nadie. Macromercado realizó la entrega de premios en el Teatro del Notariado, donde los clientes ganadores viajarán a Asunción a alentar con la Celeste. Se van 36 clientes con Macromercado a alentar a Uruguay en este partido tan importante que tiene que enfrentar la Celeste frente a Paraguay. Macromercado siempre innovando, con nuevos sorteos, promociones y siempre con el cliente arriba. La razón de que por lo que nosotros existimos son nuestros clientes. Y bueno, y es por eso que tratamos en lo posible de hacer estas pequeñas promociones como para que se sientan un poquito mimados y decir, bueno, soy fiel a tu negocio. Bueno, por lo menos Macromercado les quiere retribuir en algo y bueno, ¿y qué mejor que retribuirlo yendo a alentar a Uruguay? Presentó Círculo Católico. Afiliate llamando al 1870.